pero ya viste el título de hoy no quiero quitarte más de un minuto más usuarios me comentan día con día que para los que tengan el red minuto 8 en la versión de mi 12.0.6 con android 10 ya les está llegando mi 12.5 en hand station hoy me llegaron dos correos de suscriptores que si puedo mañana los vemos aquí en el canal para que ustedes puedan corroborar y también si quieres mandar alguna opinión tu experiencia de uso con ese software o de cualquier software mándalo al correo de contacto que está en la pestaña cerca del canal y vas a salir bueno podrá salir en los correos que veamos mañana pero si estamos viendo que muchos usuarios ya están reportando que se está actualizando por fin el dispositivo también pues pues llega un red minuto 911 red minuto 11 s pero no estoy pensando una vez un red minuto 11 s va a llegar al mercado de la india esperamos el mercado global también recuerden que la familia no entonces no ha llegado de manera oficial oficial a la versión a la región global entonces eso queda pendiente en cuanto a tener más información de este dispositivo les haré saber es todo por ahora gracias por haber visto el vídeo espero te haya servido espero te ha informado déjame aquí abajo un comentario ya está actualizado tu dispositivo o aún no suscríbete también al canal con el botón rojo está abajo activa las notificaciones con la campanita para que youtube te avise cada que un vídeo nuevo y nos vemos muy pronto con más vídeos aquí en der tec tv